¿Cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy nos encontramos en los Estados Unidos porque estamos celebrando, bueno, estamos celebrando, no, como muchas personas, estamos esperando celebrar el triunfo de la democracia en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, 28 de julio de 2024, se están llevando a cabo, ya se cerró las elecciones, se está llevando el escrutinio y esperemos, hay mucho optimismo en Venezuela de que va a ganar la democracia, que va a ganar la oposición. Por fin va a haber democracia en Venezuela y es muy probable que Maduro pierda porque han calmado, el oficialismo ha calmado sus declaraciones y se ve una actitud del pueblo y del gobierno más como calmada, transitoria. Entonces, hoy, de repente, en unos minutos más, se saben los resultados para conocer si es que ya Maduro deja el poder y lo más probable es que sí. O sea, no solamente hoy va a ser recordado por ser un aniversario más de Perú, 28 de julio, un año más de la muerte de Chávez, sino la fecha en la que la democracia vuelve a Venezuela. Irónico que en la fecha de cumpleaños de Chávez, Venezuela vuelva a la democracia o gane las elecciones para volver a la democracia. Entonces, estamos a la espera, lo más seguro que sí. Nuestros contactos en Venezuela dicen que las calles están llenas, han salido todo el mundo a cuidar los votos, esperando los resultados. Imagino que si hay un fraude o intentan hacer un fraude, el pueblo se va a levantar. Y además de eso, la gente ha votado, ha ido por todos los medios que han podido para votar en el extranjero, en el mismo país. Han usado camiones, lancha, avión, de todo, hasta en parapente. Corina viajó en parapente en una de sus presentaciones para conseguir votos. Entonces, estas trabas que puso el oficialismo han hecho que el pueblo de Barcelona con más razón apoye y salga a votar. Esto es un rotundo éxito para la democracia y para que Venezuela vuelva a ser ese país grande y hermoso que aún sigue siendo, lamentablemente, con unos políticos que no quieren dejar el poder. Así que esperemos, estamos todos esperando y seguro que muchos, si es que Venezuela vuelve a ser dragantes, muchos venezolanos van a regresar a su país a reconstruirlo. Y recuerden esto, si hoy llegan a la democracia, probablemente muchas personas van a regresar con todo, muchos venezolanos van a regresar con todo lo que aprendieron recorriendo el mundo, los van a llevar a Venezuela y van a ser grande Venezuela. Venezuela grande otra vez. Como lo dijo en algún momento Trump, como Estados Unidos, igual, Venezuela, power, vamos adelante, todo el poder, ustedes pueden, y vamos a cruzar los dedos. Porque hoy vuelve la democracia a Venezuela. Hay que esperar los resultados. Entonces, esperamos muchos éxitos y gracias.